¡Nanana! ¡Nanana! Espérate que ahora te pongo a bailar una sardana ¡Tin! 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 ¡Hola a todos! Espero que estéis súper bien Yo ya os traigo un vídeo de retos de moda. El otro día estaba investigando por Youtube a ver qué encontraba y me encontré con un vídeo de una modelo muy famosa que seguro que ya conocéis que es Alexa Chang que era realmente cortito y se basaba en un reto de moda. Le daban cinco situaciones, cinco lugares a donde tendría que ir y le dejan una maleta llena de ropa y ella no tiene ni idea de lo que hay dentro Así que le dan la situación y tiene en total cinco minutos para poderse vestir en esas cinco situaciones He hecho así con la mano una cosa rara ¡Aulia! Y viendo ese vídeo me inspiré y pensé ¿Por qué no hacer la versión española? Sobre todo poder hacerlo con ropa de Inditex que es asequible, fácil de conseguir que tenemos todas en el armario seguro que alguna prenda que te pueda inspirar para poder hacer ese look Es decir, ropa de Zara, Pull&Bear Straivarius, Bershka y Mango Mango no es de Inditex pero también es asequible A mí ya me gustaría tener la ropa de alta costura de Alexa Chang, pero chicos a mí no me da la economía no es a vosotros, pero a mí no me da Y además del estilazo que tiene la chica la verdad Así que Ángel me va a recrear cinco situaciones ¿Yo? Sí, tú, sí, sí Si no estás implicado ahora lo estás Así que Ángel me va a dejar un bulto de ropa por algún lado de la habitación y me va a ir diciendo cada situación que se haya ido inventando y yo voy a tener que ir creando un outfit específico para cada situación Me voy a tener que buscar la vida porque a saber este que me pone Pero antes de comenzar con el vídeo recordaros que tengo Instagram que lo dejaré por aquí, por pantalla para que me cotilléis aquellos que aún no lo habéis hecho Suscribiros al canal Suscribiros aquí abajo para no perderos nada y también dadle a la campanita para que YouTube os avise de que he subido un nuevo vídeo y ahora sí que comenzamos con el reto Bueno, aquí tenemos el montón de ropa que me ha dejado Ángel Yo realmente no tengo ni idea que ha podido escoger pero vaya, sabiendo los gustos de Ángel a saber y además como de costumbre la ropa me la está arrugando Pero Ángel, ¿y el papelito de los outfits dónde está? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que vestir? Lo tengo todo preparado ahí tiré toda la ropa ahí que vi todo el bulto ese ¡Venga, corre! ¡Primero! ¡Cabalgata en Castilla! Vale A ver qué canalones me pongo para una cabalgata Esto Ángel incluso con etiquetas Ahora salgo Espero que os haya acercado calcetines Y yo te quedé cosas ahí No puedo abrachármelo Me lo tengo como abrachar todo ¿no? Me imagino Vale Vale Y si me dejo a medio hacer es que no me entra Ya, ya he hecho Vale, vale Cabalgata, cabalgata Para mí cabalgar es un bolo Y... Vale Y una americana también ceñidita Que bueno, se pana Pero se supone que no es en verano Y ya está Primer look ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Ya, ahora sí que estoy preparada para ir a cabalgar Bueno, va Dime el siguiente ¿Cuál sería? Bautizo en Galicia Uf, aquí va a tener que hacer frío Pero claro Yo no sé si me habrás puesto algo de abrigo Esto puede servir Vale, está con eso Lo puedo sacar Mira Ahora vengo Vale, 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 vale Y a ver, tacones, tacones No he dejado dos Pero creo que prefiero estos Ángel, me lo estoy poniendo muy difícil, ¿eh? A ver si me lo salto bien Porque me lo tengo que tratar bien Para que funcione Para que el ruleto se ha cumplido No, no hace falta A ver, cogería un poquito el pelo Así Ya está Pasaría un poco de frío en una boda Pero yo creo que Era bautizo, ¿no? O era boda Bueno, pero sirve para los dos Me voy a ir desabrochando los zapatos Porque el siguiente Va a ser tan difícil O va a ser menos El siguiente Noche de fiesta en Rasmatás A ver Esto no me sale Yo creo que esto pega con el rollo de raspata Y ahora una camiseta, una bucha Que me haya podido meter Brusa, brusa Bueno, yo creo que esta puede servir Y ahora zapatos Porque claro, yo quizá No me pondría tacones Pero con lo que me has dejado Creo que me pondría esto El más bastón Bueno, yo no me los ato Y se ve igual, ¿no? Imaginaos que están atados los zapatos Y los pantalones Ya está Ahora el siguiente ¿Cuál sería? Eh, te lo digo Paseo mañanero por Madrid Uff A ver Pues estos pantalones blancos Yo creo que pueden venir bien Y Mira, esta blusita Voy a hacer todo con etiquetas De verdad me has cogido todo el nuevo Vale, pues me pongo esto Y ya Vale, en este caso me he puesto unos slouchy Que son estos pantalones que tanto se llevan Me voy a poner los mules Si me entra Vale, parece que me cuesta entrar Ahora Una camisa así agullonada de mangas Y por último Pues me pondría por encima Una blazer así Muy estilosa Imaginaos que no hay etiquetas Bueno, Ángel, va, avívate ¿Cuál es el último outfit? El último Feria de Sevilla Vamos a acabar a lo grande Pues a ver Pues lunales, ¿no? A ver, creo que voy mucho De lunares Me pondría estos tacones Que no me los voy a atar La camisa por dentro Que a pesar de ser de lunares Lleva tendencia Que son las transparencias Vale Y yo me haría Además de llevar los aros que llevo así Bastante grandecillos para ser yo Pues un moñito Para poder bailar bien La sevillana Algo así No tengo ni idea De bailar sevillana Por eso Y así quedaría sin atar Los zapatos Pues estos han sido Los cinco looks Que a partir de las propuestas De Ángel Han ido saliendo Bueno Él también lo ha tenido que ver Porque me ha dejado Toda la ropa ahí Hecha en boñigo Y bueno Me podréis perdonar Por los zapatos Que no me los he atado Pero es que me han puesto Los zapatos más difíciles De atar del mundo Que son con cuerdas Con botas Super imposibles de sacar Bueno Yo creo que me podréis Pasar por alto Este pequeño Fallo Suscribíos al canal Si aún no lo habéis hecho Dadle a la campanita Para que Youtube os avise De que he subido Un nuevo vídeo Y nos vemos muy pronto En un próximo vídeo Hasta luego